Inicio. Patria. Nación. ¿Qué significado tienen estos términos en la actualidad? En algunos países parecen reliquias de tiempos olvidados, pero en otros son omnipresentes en la política y la sociedad. Uno de estos países es Turquía. La razón de ello tiene su origen en su pasado. Como cualquier gran civilización, la historia de los primeros turcos comenzó siendo pequeña y discreta. Tuvieron que luchar por la libertad antes de hacerse visibles en la escena mundial. Pero los orígenes de los turcos no están en Anatolia, que habitan desde hace un milenio, sino en lo más profundo del corazón de Asia. Su historia comenzó con una tribu olvidada durante mucho tiempo, los Asina. Esta tribu estaba formada por personas que huyeron de una invasión de los ejércitos chinos y tuvieron que reconstruir su hogar. Pronto los Asinas se mezclaron con las tribus turcas de los alrededores. En el proceso, aprendieron la metalurgia y el arte de la guerra, y planearon sus represalias. Pero durante algún tiempo siguieron siendo vasallos de imperios más poderosos. Dos hermanos, con formación política y experiencia militar, asumieron el liderazgo de la tribu e iniciaron una revolución. Se rebelaron contra los señores feudales mongoles y chinos de la época y llevaron a su familia a la independencia política y económica. En el proceso, movilizaron la fuerza que siempre había permanecido dormida en las profundidades de la estepa y llevaron a hombres y mujeres por igual a la batalla. En muy poco tiempo, también rompieron las cadenas de todas las demás tribus que hablaban turco, y como sus nuevos líderes, se expandieron en todas direcciones. Los Asina crearon así en pocos años, y mucho antes que los otomanos y los heliúcidas, un imperio turco que se extendía desde Corea y Manchuria en Asia hasta la península de Crimea en Europa. Su imperio llegó a ser incluso mayor que el de los otomanos un milenio después. Se dieron a sí mismos el nombre de turcos. Pero estos nuevos señores de la estepa eran diferentes de los hunos y los mongoles. Sus gobernantes invocaban antiguas tradiciones turcas, como el tengrismo, la religión original de los pueblos turcos, y no se detenían en las fronteras habituales de la estepa euroasiática. Bizantinos, persas, coreanos y chinos tuvieron que enfrentarse a un imperio que poseía tanto habilidad diplomática como poder militar. Esta es su historia. Bienvenido al ascenso de los turcos celestes. Los turcos viven en Anatolia desde hace más de mil años. Su país, Turquía, es conocido por su diversidad geográfica, pero también cultural, y constituye un puente entre Oriente y Occidente. Aquí, a lo largo del tiempo, las religiones del mundo y los pueblos de todo el mundo se encontraron y formaron un crisol de culturas. Todo visitante puede experimentar las fluidas transiciones entre tradición y modernidad desde Dirne a Diyarbakir, desde Trapzon a Antelya. Sin embargo, no se puede pasar por alto la influencia específica de la cultura turca. Los turcos son conocidos por su orgullo nacional y su voluntad de lucha. Pero también por su deliciosa comida, su café y su té, y por disposiciones culturales como la hospitalidad y la cohesión familiar. Iniciaron la colonización de Anatolia tras la victoria del sultán Alparslan de los heliúcidas sobre Bizancio y establecieron un imperio mundial que llegó hasta las puertas de bien abajo el nombre de Osman. Pero hay una peculiaridad que había marcado fuertemente a los turcos hasta su llegada a Anatolia. Su pasado cultural ha estado marcado por muchos cambios y su aspecto puede haber cambiado, pero los turcos de Turquía hablan una lengua y mantienen una cultura cuyos orígenes están en otro lugar. Y esta es una característica especial de todos los pueblos turcos. Nunca han vivido en un mismo lugar durante demasiado tiempo. Este mapa del siglo XI lo ilustra. Durante miles de años, los llamados pueblos turcos, grupos que hablaban una de las muchas lenguas turcas, vivieron por toda Yurache. En lugar de estar unidos en un imperio, se agrupaban en federaciones más pequeñas, y algunas tribus estaban incluso aisladas de todas las demás. Los turcos de aquella época se quedaron en el cinturón estepario de Yurache, que tiene diversas características geográficas desde Ucrania hasta Mongolia. En el camino hacia el interior de Asia, la Estepa nos lleva al lugar que se conoció como el origen de todos los turcos, igual que su dialecto y forma de vida. A la legendaria Altai, esta región incluye tanto paisajes verdes con muchos ríos y valles como una cordillera que se extiende por toda la zona. Conocido en chino como Tien San, el pico más alto es el Tengri Khan, llamado así por el gobernante del cielo en la mitología turca. Esta montaña dorada se encuentra en una región fronteriza que actualmente está dividida entre cuatro países. Las altas montañas se extienden desde el sur de Siberia en el norte hasta las áridas llanuras del actual Xinjiang, hogar de los Uyghurs, en el sur. Desde aquí, hay más de 4.000 kilómetros de distancia hasta Ankara, la capital de Turquía. ¿Cómo y por qué los turcos emigraron tan lejos hacia Occidente? En las cercanías, en países como Kazajstán, Kirguistán y también en el noreste y el sur de Rusia, viven pueblos que también se clasifican como turcos. Pero lejos de Asia, además de los turcos de Anatolia, otros grupos étnicos han emigrado lejos, por ejemplo, los Gagauz de Rumanía, los turcomanos de Siria e Irak o los tártaros de Crimea. Estos pueblos no son 100% de origen puramente turco, porque la genealogía ha demostrado que son descendientes de muchos grupos étnicos diferentes, el turquismo como etnia surgió solo con el tiempo. Por tanto, los turcos son de origen multietnico, pero su identidad, formada por la lengua, la tradición y la religión, es precisamente turca. Esta identidad ha perdurado durante muchos siglos, y tras el fin del Imperio Otomano en 1922 y la caída de la Unión Soviética en 1991, los pueblos turcos, desde Europa hasta Asia, comenzaron a tomar conciencia del origen de su orden social. Sin embargo, está justificada la pregunta de por qué hoy viven muchos más turcos en estos lugares que en la región de Altai. A la leyenda de Asena. Como tantas veces en la historia, las guerras entre estados o grupos étnicos en la antigüedad tardía de Asia provocaron huidas y desplazamientos por doquier. Al sur del Altai se encuentra el desierto de Teclemekan, un lugar inhóspito para vivir. Sin embargo, en el Anillo Norte, en la transición hacia el Altai, prevalecían mejores condiciones de vida. Desde la cuenca del Darima hasta la región de Gaochang, ese cinturón estaba salpicado de numerosas ciudades oasis. Muchos pueblos, entre ellos chinos e indo-iraníes, vivieron y gobernaron aquí durante más de un milenio. A finales de la antigüedad, las familias descendientes de los legendarios Hunos tenían aquí su opinión. En el año 439, las dinastías chinas comenzaron a expulsar a estas familias. En una aldea, los invasores llegaron a matar a todos los miembros de la familia, excepto a un niño de 10 años que logró escapar. Sin embargo, el niño estaba herido y no llegó muy lejos, y fue entonces cuando se encontró con una loba que se hizo su amiga. El gobernante de los invasores se enteró y ordenó a sus soldados que mataran tanto al niño como a la loba, pero la loba huyó con el niño a una velocidad inhóspita hasta una montaña, al norte de la región de Geochang. Llegaron al Altai. Ella lo alojó en una cueva rodeada de una llanura con rica vegetación. La loba alimentó al niño y lo vio crecer hasta convertirse en un hombre. En algún momento, los dos se fusionaron y ella dio a luz a 10 niños pequeños, que luego se convirtieron en hombres fuertes. Al llegar a la edad adulta, estos 10 abandonaron la zona de las cuevas y se mezclaron con los pueblos de los alrededores. Cada uno de ellos tuvo a su vez hijos, y así se formó una extensa familia de 700 personas. Todos llevaban el nombre de Asina en honor a su madre, que se llamaba Asena. El símbolo del lobo ha sido omnipresente en la literatura turca y en algunos círculos políticos desde entonces. Pero Asena no era una loba gris, como se cuenta a menudo, sino una loba azul, azul por su pelaje, que brillaba azulado cuando el niño la veía. Y por su conexión con Goktengri, el gobernante del eterno cielo azul, que, actuando como un dios, había traído Asena a la tierra para salvar al niño de la muerte. Con nuevo valor, los hombres de Asena aprendieron el arte de la guerra y se vengaron de los enemigos de su padre. La leyenda de Asena pasa en este momento a la leyenda de Ergenekon. Las cordilleras protectoras, donde el niño y la loba se habían refugiado, representaban la única protección de la familia frente a los enemigos. Un herrero, presumiblemente uno de los diez hijos, fabricó un martillo con el que los hombres pudieron romper la cordillera y despejar el camino. Esto abrió la puerta al mundo exterior. Este momento fue el nacimiento mítico del turco. Así pues, el turco era literalmente un hijo de lobo y tenía talento para forjar metales, con los que era posible fabricar armas. Esta historia es un mito que se supone que explica metafóricamente el origen de la civilización turca. Curiosamente, tiene paralelismos con las historias de origen de los indoarios Busun, que vivían cerca, e incluso con la de los romanos. La ciudad de Roma surgió después de que los hermanos huérfanos Rómulo y Remo fueran acogidos y amamantados por una loba. Los dos se convirtieron en hombres y Rómulo creó la ciudad que lleva su nombre. La loba desempeñó entonces un papel nada desdeñable en la conciencia colectiva de los romanos como animal nacional, junto con el águila. Para los turcos, a su vez, el lobo asumido desde entonces un papel especialmente importante en la cosmología, es el animal nacional original de todos los pueblos turcos. Pero el mito se basa en un incidente real. Las unidades especiales de los kokturk se llamaban boru, que significa lobos. Además, los gobernantes de los kokturk celebraban ceremonias anuales en la cueva de los antepasados para conmemorar la leyenda de Ergenekon. Y los anales chinos nos hablan de un acontecimiento histórico que podría explicar el trasfondo de la leyenda. Los últimos príncipes hunos de Gaochang, Bu y Anzou, huyeron en su día hacia el norte de un ejército invasor y llegaron a la región de Altai, donde se instalaron con sus familias. Allí se convirtieron en vasallos de los Rouran. Los turcos, como es bien sabido, también fueron más tarde sus vasallos, y casualmente aparecen en las cronologías de Asia precisamente en Altai, en el año 439, cuando los últimos hunos desaparecieron de la historia. Este es el origen de la afirmación de los eruditos chinos de que los turcos son los descendientes de los Xiongnu, los antiguos hunos. En cualquier caso, la vida real de los turcos en aquella época era cualquier cosa menos mítica, más bien, era agotadora y extremadamente rutinaria. Los turcos del Asia central medieval parecen haber llevado una vida completamente diferente a la de los habitantes de las repúblicas turcas modernas. Esto incluye, por supuesto, su estilo de vida de agricultura y ganadería doméstica. No vivían en casas, sino en yurtas, grandes y resistentes tiendas que podían desmontarse y reconstruirse en cualquier momento en otro lugar. La yurta representaba el centro de la vida nómada turca. En invierno, las familias la utilizaban para trasladarse al sur, más cálido, y en los meses de verano para volver al norte y escapar del calor. Los turcos practicaban la empresa privada mediante la caza de animales, la cría de ganado, las plantaciones y la participación en el animado comercio a lo largo de la antigua ruta de la seda. La caza era esencial para todos los miembros de la familia. Desde una edad temprana, todos los niños y niñas aprendían a montar a caballo y a cazar animales salvajes. Por eso, con el paso del tiempo, los turcos se convirtieron en excelentes luchadores que sabían manejar el arco y las flechas mejor que, por ejemplo, los romanos o los chinos. Lo mismo ocurrió con los unos antes que ellos y con los mongoles después. Las tradiciones fueron cristalizando y se transmitieron de generación en generación, a menudo en forma de teatro y canciones. Estas tradiciones se resumen bajo el término tore. En todos esos tiempos, los turcos vivían en conexión con la naturaleza. Y su tore, a su vez, estaba estrechamente relacionado con su religión. El tengrismo engloba la creencia en Tengri, el gobernante omnipotente del eterno cielo azul, un ser que, a diferencia de otras religiones, no ha sido personificado. Tengri es una entidad que lo ve y lo oye todo. Sin embargo, Tengri no es explícitamente un dios punitivo. Si alguien ha vivido una vida moralmente buena, será bien tratado en la otra vida. Alguien que se hubiera portado mal constantemente tendría que soportar las consecuencias y pasar por los muchos niveles del inframundo hasta que tuviera que responder ante su ser divino, Erlik. Este es el primer aspecto que hace que el tengrismo sea tan singular. A pesar de su orientación aparentemente monoteísta, hay muchos otros seres divinos como Erlik Omey, el protector de todos los niños no nacidos y que se equipara a la madre tierra. Las personas cuyas almas no descansaron al morir renacen y se les da una segunda oportunidad de vivir una vida digna. Las almas de todas las demás personas se transfieren parcialmente a las cosas de la naturaleza. Los árboles, las montañas, los ríos y los lagos están habitados por los llamados espíritus de la tierra y el agua, que se supone que garantizan el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Muchas costumbres tengristas han sobrevivido y se siguen practicando en los países de habla turca, desde Turquía hasta Kazajstán, entre los yakutos de Siberia y los tártaros de Crimea. Algunos ejemplos son ciertas normas de comportamiento tras el nacimiento de un niño y antes del funeral de un familiar. La decoración de los árboles de los deseos, los números sagrados como el 7 y el 40 y el tambor del chamán. El chamán no desempeñaba un papel central en el tengrismo, los antiguos turcos no eran chamanes, aunque el chamán realizaba tareas importantes. Ejemplo, dominaba la herbolaria y actuaba como sanador de los enfermos. También debía realizar ritos ceremoniales para ponerse en contacto con tengris y las demás deidades, y así aconsejar al gobernante. En general, el tengrismo es un equilibrio armonioso de fuerzas. Lo ideal es que las personas vivan en armonía con la naturaleza. No deben comer ni beber más de lo necesario. No deben causar la destrucción de otros pueblos, no deben perjudicarlos a ellos ni a la naturaleza para su propio beneficio. En relación con esto está la aceptación de otras religiones. El tengrismo era sincrético, lo que significa que sus seguidores aceptaban aspectos de otras religiones e incluso los incorporaban a sus creencias, al igual que los romanos, los egipcios o los sumerios. El carácter politeísta de la fe se aprecia en la variedad de deidades o seres parecidos a dioses que están firmemente anclados en la mitología turca, como Kaira, que lleva el alma de Tengri y vigila el universo. El hijo de este último, Alad, es el dios del fuego, que podía purificar las almas de las personas tras su estancia en el inframundo. Un gen actuaba como vicio de Tengri, representaba el bien, el bienestar y el exceso de comida y agua. Es un oponente de Erlik. En una batalla épica, Ulgen logró derrotar a Erlik, y desde ese momento asumió el papel de protector del pueblo. Aishit, al igual que Umei, era diosa de la fertilidad y responsable de enumerar a todos los recién nacidos en el libro de oro del destino, mientras que Ayata, dios de la luna, habitaba en el piso del cielo, junto con Gunana, diosa del sol. Valores como el valor, la modestia y la justicia eran tenidos en alta estima por los turcos, así como por los mongoles y los unos. La igualdad entre la mujer y el hombre turco se consideraba absoluta. Aunque la mayoría de los gobernantes de los estados tengristas eran hombres, las mujeres asumían funciones no sólo como diplomáticas, sino también como generales y gobernadoras. En su mayor parte, sus funciones consistían en mantener el orden social y reforzar la cohesión del pueblo. Los eruditos chinos, que escribieron mucho sobre los antiguos turcos, consideraron inusuales e incluso ridículas tales cualidades emancipadoras. Sin embargo, se asombraban de la honestidad generalizada entre el pueblo llano, de la que dedujeron en parte la ingenuidad y el buen carácter de los gobernantes turcos. Pero la enseñanza más importante del tengrismo es aprender de los errores, dejar atrás el pasado y crear un futuro mejor para uno mismo y su familia. Así, todo lo que existe forma parte de un ciclo de vida eterno. Esta razón, los árboles, como el árbol de la vida, son seres sagrados en la mitología turca, junto con el lobo o el caballo. El hombre forma parte de este mundo tanto como las plantas o los animales, pero a diferencia de ellos, puede dañar intencionadamente su entorno. Por ello, debe observar ciertas reglas para mantener el equilibrio de poder. De todos modos, quien debe ir al inframundo después de la muerte no queda atrapado allí para siempre. En cambio, a las almas se les permite ascender al más allá una vez cumplido su castigo, y se instalan en el tercer piso del más allá. La otra vida y el inframundo tienen siete pisos cada uno. Tengrí habita en el piso más alto del cielo, y Erlik en el último piso del inframundo. En relación con esto está la idea del árbol de la vida, que conecta el cielo y el inframundo con la tierra y permite el ascenso y el descenso entre estas dimensiones. Los turcos compartían así en su cosmología un concepto que existe en los países escandinavos de Europa, y Tengrí guarda sorprendentes similitudes con el dios sumerio de Inghiri Kondyous, el dios del cielo de la mitología indoeuropea. En cualquier caso, el tengrismo no es dogmático. Alguien que alabe constantemente a Tengrí pero lleve una vida antisocial deberá visitar a Erlik después de la muerte. Pero otro humano que ni siquiera hubiera rezado a Tengrí ni hubiera pensado nunca en él, tal vez incluso hubiera sido seguidor de otras religiones, pero en cambio hubiera llevado una buena vida, sería recompensado por Tengrí después de la muerte. Los detalles del orden social, es decir, los derechos y las prohibiciones en una nación deben ser elaborados por el pueblo entre sí. El tengrismo se limita a proporcionar el marco de la convivencia. El tengrismo es menos una religión y más una filosofía de vida. Unos cien años después de la huida a las montañas de Altai, el nombre Asina reaparece en la historia. Entretanto, el clan había unido fuerzas con la población circundante, sin embargo, consiguió mantenerse en pie frente a influencias indeseables. Pero el líder de los Asina, un anciano llamado Tugu, no pudo evitar la vasallización de los Rouran. Los Rouran eran los señores de la estepa en aquella época. Gobernaban un territorio que se extendía desde Manchuria hasta el actual Kazajistán. Su gobernante llevaba el título de Kagan y se consideraba el representante de Dios en la tierra. Desde su posición, miraba a todos los que vivían en su reino y tenían que servirle. Además de los Asina, esto incluía a los Tiele, una confederación informal de muchas tribus turcas. Tugu no era lo suficientemente fuerte como para poner fin a esto. Pero su hijo Bumin estaba harto del gobierno del Kagan, sobre todo, de la baja posición de su familia. En 545, asumió el liderazgo del clan Asina. En aquella época, los Asina eran conocidos en toda la región como herreros industriosos que fabricaban sus propias armas. Por ello, Bumin emprendió una incursión habitual en territorio chino sin la ayuda de su Kagan. En el norte de China gobernaban dos grandes familias, que en realidad eran descendientes de los antiguos Hunos. Esta familia Tuoba se había dividido posteriormente, y ahora el Wei occidental y el Chi del norte eran hostiles entre sí. Cuando los Asina llegaron a la región de Wei, su canciller Juventai vio una oportunidad única. El joven Bumin parecía ambicioso y capaz, y estaba cansado del gobierno de los Rouran, al igual que los Wei. Por ello, Juventai se acercó a él y le propuso establecer relaciones comerciales. Bumin aceptó la petición, y así comenzó una alianza secreta entre los Asina y los Wei. Poco después, estalló una rebelión entre los Tiele, que amenazaba el gobierno de los Rouran. Pero el Kagan recibió inesperadamente la ayuda de los Asina. Bumin aplastó la revuelta de la Federación de Tiele. Fue el primero en poner bajo su control a los 250.000 guerreros de la estepa. Después, buscó al Kagan y exigió la mano de su hija, como agradecimiento por sus esfuerzos. Pero Anagi, el Kagan, se negó, llamando a Bumin un humilde esclavista. Al hacerlo, Anagi había desencadenado una cadena de acontecimientos que acabaría con su caída. Bumin rompió airadamente todas las relaciones con los Rouran y pidió la mano de una princesa Wei. Juventai aceptó y originó que la hija del emperador, Changle, se uniera al clan Asina. La alianza de las dos familias era ahora completa, y con los guerreros de Tiele en la reserva, Bumin comenzó una revuelta propia contra Anagi. El ejército de Bumin derrotó a las fuerzas de Anagi en una gran batalla en Mongolia en marzo de 552. La derrota fue tan devastadora que Anagi se suicidó y su familia huyó al sur. Los Rouran se vieron obligados a retirarse de la estepa y encontraron refugio con los Chi del Norte, rivales de los Wei. Bumin ascendió ahora al puesto vacante de gobernante, asumió el título de Kagan y fundó su propio imperio, el Imperio de los Turcos. La princesa Changle se convirtió en Kagatun, o Atun, una compañera emperatriz, y los Asina en la nueva dinastía gobernante de la estepa asiática. En seis años, Bumin había logrado lo que los Asina y otras tribus turcas no habían conseguido en 600 años. Por primera vez en la historia, surgió un estado habitado y dirigido por turcos, que llegó a ser más grande que ninguno anterior. Los Asinas se llamaban a sí mismos Turukotoro, de donde deriva el nombre turc. El nombre probablemente se refería solo a su propia tribu, pero no eran los únicos turcos. La mayoría de los grupos étnicos de la liberación de Tiele y otras tribus y reinos de Yurache hablaban la misma lengua que los Asina, el turco antiguo. Cuando la familia de Bumin extendió su influencia por toda la estepa, también adoptaron el término, turco. Su lengua y sus tradiciones ya eran las mismas. Pero ahora los turcos de la Alta Edad Media también estaban finalmente unidos, políticamente. Bumin no fue el primer gobernante turco de la historia, pero sí el primero que exigió ser llamado gobernante de los turcos. Con la ambición de unir a las demás tribus turcas de Asia bajo su bandera, Bumin se puso a trabajar con su hermano Istemi para expandir su reino. Juntos llevaron a la familia Asina a la fama y al poder. Sin embargo, su primer gran objetivo no estaba en Asia Central, China o Europa, sino en Corea. Bumin no perdió el tiempo, con la nobleza turca Asina como partidaria y una gran casta guerrera a su lado. Ahora controlaba todo el territorio de los Roran, desde el lago Alakol en Kazajstán hasta el desierto de Goubi y la cuenca del Darim, pasando por la gran muralla china. El inhóspito norte era reclamado por tribus autónomas. En el sur, se enfrentaba a dos imperios, cuyos líderes eran de origen uno. Mantuvo una buena relación con los Güey occidentales, después de que éstos le apoyaran indirectamente en la guerra de la independencia. Los Chi del norte, en cambio, eran hostiles a los norcos. Habían concedido asilo a los restos de la dinastía Roran y los habían asentado en las tierras fronterizas de la estepa. Pero mientras la revolución contra los Roran seguía en marcha, Bumin ya se había volcado en su primer objetivo de política exterior. Quería aprovechar el caos general de la región y expandirse en todas las direcciones posibles. Los coreanos poblaban los asentamientos más alejados de la costa del Pacífico, y habían llevado una existencia independiente durante siglos. La zona de asentamiento de los coreanos estaba dividida en varios imperios. La parte sur estaba gobernada por estados que competían en coaliciones alternas. El norte pertenecía al dominio de los Goguryeo. Este reino constituía la cúspide de la civilización coreana. Durante 500 años, gobernaron el norte de Corea, Manchuria e incluso partes de Mongolia. Los Goguryeo habían entrado en contacto con los unos Xiongnu en la antigüedad, pero esto fue detenido por los chinosán. Ahora se volvió a establecer contacto con un pueblo estepario. Pero los turcos no llegaron con intenciones pacíficas. En septiembre del año 551, un ejército de guerreros turcos apareció en la frontera de Goguryeo. El ejército sitió el asentamiento de Xinxon. Luego siguió adelante y atacó una importante ciudad cercana. El rey Yangon de Goguryeo envió entonces un ejército de 10.000 hombres. El contraataque coreano tuvo éxito y los turcos se retiraron a las estepas. El primer contacto entre turcos y coreanos había sido de naturaleza hostil. Pero este acontecimiento resultó ser más tarde un momento clave para las relaciones turco-coreanas. Los enemigos se convertirían más tarde en amigos. En su país, Bumin podía contemplar un imperio con un ejército impresionante y un territorio considerable, y en términos de política de poder no era en absoluto inferior a su predecesor, Anaghi. En el lugar más alto de la jerarquía política estaba el mismo, el Kagan, el emperador. El imperio turco no se construyó sobre una invasión desde el exterior, sino sobre una revolución interna. Por ello, Bumin no alteró demasiado las estructuras políticas de la estepa. Los Asina proporcionaban ahora los Chats y Tejins del imperio, príncipes y generales. Además, entre los antiguos turcos existía el título de Beck. Los Beck eran líderes tribales de familias autónomas. Pero después de que todos estuvieran subordinados al Kagan, los Beck ya no disponían de una política exterior autónoma. Sin embargo, sí tenían autoridad para dirigir comandos militares en nombre del Kagan. El término Beck se convirtió más tarde en el título honorífico de Bey. La legitimidad del Kagan se basaba en el apoyo de los Beck. Pero su gobierno era indirecto. Bumin nombró gobernadores y reyes tributarios para mantener la unidad entre las distintas tribus y pueblos. Su estado se conoce hoy como el imperio de los Kokturks. Gok, en turco, significa el color azul, en consecuencia, el cielo azul. La dirección oriental del cielo también estaba simbolizada por el azul. Proviene de la palabra original Kok, que también significaba origen. Por lo tanto, los turcos de Gok pueden traducirse como turcos originales, azules y celestiales al mismo tiempo, celestiales quizás porque sus líderes fueron elegidos por Tengri para gobernar. El Kagan era tratado como un ser sagrado, un gobernante bendecido por Tengri. Oponerse al Kagan significaba oponerse a la voluntad de Tengri. El Kagan tenía más Kat que cualquier otro ser humano. Kat significa poder o energía sagrada, y en términos de personas, carisma y suerte. La residencia móvil del Kagan estaba en Otuken, en una ciudad forestal de la que salía el Kat. A quien gobernaba Otuken, el Kat le otorgaba la victoria y el éxito contra todos los enemigos. Esta era también la condición para gobernar con éxito. Sin embargo, Bumin murió en circunstancias misteriosas poco después de fundar su imperio. Antes de su fallecimiento, había tomado una decisión trascendental. En lugar de uno, habría dos gobernantes en el Kaganato. Dado el tamaño del imperio, esto era imperativo. Pero no se estableció la doble realeza. En su lugar, el Kagan permaneció en Otuken, mientras que otro miembro de la Sina debía encargarse de todos los territorios al oeste. Para establecer el imperio, fue Istemi, joven hermano de Bumin, quien recibió el título de virrey. Debía reconocer la autoridad del Kagan sobre sus dominios. En caso de duda, el Kagan tenía la palabra. Tras la muerte de Bumin, su hijo mayor Kara se convirtió en el nuevo Kagan. Y mientras Kara tenía que ocuparse de los restos de los Rouran, que asolaban la región fronteriza de los Kokturks con China, su tío Istemi ya estaba en camino, hacia Europa. ¿Por qué necesitaban los Kokturk conquistar nuevos territorios? Probablemente no por aburrimiento, porque esta región de la estepa euroasiática ya estaba llena hasta los topes de numerosas tribus y ciudades-estado. Convencerlos del dominio de los Asina no era un juego de niños. Porque aquí vivían personas que rechazaban cualquier autoridad superior, excepto la de Tengri, y preferían el autogobierno. Una gran parte de ellos, sin embargo, pertenecía a un pueblo turco. Solo se puede especular que esta fue la razón que impulsó la campaña de Istemi hacia el oeste. Probablemente los Asina ya sabían que había muchos otros pueblos turcos aparte de los que vivían alrededor del Altai. Y ahora era necesario unirlos a todos bajo su dominio. Istemi comenzó su campaña en la primavera de 553. El ejército de los Kokturks llegó al gran lago Yedisu en el verano. Desde aquí, los Kokturks tenían acceso a las rutas comerciales de la ruta de la seda, que iba de China a Persia. Numerosas tribus, como los unos chionitas, se unieron a los turcos. El jaganato de los Kokturks limitaba así con el imperio de los septalitas, también llamados unos blancos, que gobernaban una amplia franja desde el mar de Aral hasta la India. Prácticamente entre el territorio turco y el uno se encontraba la ciudad comercial de Buhara. Este antiguo asentamiento se convirtió en una importante metrópolis comercial a lo largo de la ruta de la seda durante la Edad Media. Incluso ahora, a mediados del siglo VI, Buhara tenía una importante influencia en el comercio de la región. Los mercaderes de Bizancio, Irán y China se reunían aquí e intercambiaban regularmente sus mercancías. Buhara ocupaba una importante posición económica a lo largo de la ruta de la seda, y pronto se situaría en el centro de un gran conflicto. En el frente noroeste, los kokturks tenían que esperar mucha menos resistencia. Esta zona había sido durante siglos un área de asentamiento permanente de los pueblos esteparios euroasiáticos, que aparecían en los escritos de los historiadores antiguos. Sin embargo, un nombre colectivo como el de citas distorsionaría las verdaderas relaciones entre los grupos étnicos. Así, en el siglo V, el erudito Prisco de Panium informó de que los araguros y onoguros llegaron al romano de oriente en Constantinopla y le pidieron ayuda. Habían sido expulsados de su tierra natal en el Mar Negro por los sabirs. Estos, a su vez, habían sido víctimas de un ataque de los sábaros, que habían extendido su imperio hasta Asia Occidental y trataban de establecerse allí. Podemos concluir que la influencia de la cultura turca ya llegaba a Europa Oriental cuando los asina llegaron allí, pues tanto los onoguros como los araguros formaban parte de la Federación Ogur, que a su vez era una rama de la confederación turcatiele. Esto explicaría la ausencia de fuentes sobre las batallas de los turcos Gok en su expansión por Europa. Simplemente no había batallas que registrar. Los turcos de Asia Oriental no lucharon contra los turcos de Occidente y, sin embargo, o quizás por ello, fueron capaces de integrarlos tan rápidamente en su imperio. Pero cuando los ejércitos de Istemi llegaron a Europa del Este, iban tras la pista de otro grupo étnico. Un grupo de refugiados que había intentado ponerse a salvo de los turcos, los rouran. Mientras su dinastía gobernante se refugiaba en el norte de China, la mayor parte de la baja nobleza, incluida la casta de los caballeros, se dirigió a Asia Occidental. En el proceso, se encontraron y se mezclaron con los sábaros, que probablemente tenían vínculos con los rouran. Debido a la escasez de fuentes, no se puede equiparar a los ruanos con los sábaros, pero se puede suponer perfectamente que los refugiados ruanos tomaron el control de los sábaros. Por lo tanto, en un corto periodo de tiempo, los sábaros pasaron de ser una federación tribal a un caganato. El título de cagan, que ahora en realidad pertenecía a los cocturcs, fue reclamado, y continuado por los rouran en Europa. Por lo tanto, los turcos iban detrás de ellos. Una correspondencia entre Istemi y Bizancio revela además que estos ábaros eran bien conocidos por los cocturcs. Antes de que su cagante pudiera convertirse en un gran imperio, los sábaros tenían que consolidar su dominio sobre las tribus eslavas y en parte germánicas, y para ello necesitaban una promesa de protección por parte de Bizancio. Sin embargo, al hacerlo, fueron perseguidos por las tropas de represalia de Istemi. En un mensaje dirigido al emperador bizantino Maurikios, este hizo saber lo que pretendía hacer con los sábaros. Los bizantinos, por su parte, esperaban movilizar a los turcos contra su archienemigo Persia en el este. Las guerras de siglos entre Bizancio y Persia fueron como un tira y afloja por la supremacía en Oriente Medio, y los turcos se convirtieron en un factor importante en este enfrentamiento. Pero los sábaros habían conseguido abrir una brecha entre los turcos y los romanos orientales. No hubo acercamiento entre turcos y bizantinos. Después de consolidar el dominio turco en Kazajstán y partes de Europa Oriental, Istemi se dirigió a Bactria y Sogdia, las puertas de entrada a Oriente Medio. Al sur de los seftalitas, en Irán, los sasánidas, que habían establecido un nuevo imperio persa tras el colapso del imperio parto, estaban a la espera de restablecer su dominio histórico sobre Transoxiana. Los sasánidas y los seftalitas eran, pues, hostiles entre sí. Entonces, poco antes del inicio de las hostilidades entre persas y unos, los cocturcs llegaron a la zona. Al igual que el emperador bizantino, el rey persa dirigió su atención a esta nueva gran potencia. Los turcos, bajo el estandarte del haganato de Cocturc, estaban más organizados militarmente que nunca. Todas las tribus menores de la zona reunían ahora sus capacidades militares y podían marchar a las órdenes de Istemi. Pero en caso de que Istemi conquistara Sogdia y Bactriana, los turcos podrían haber cerrado la ruta de la seda a los comerciantes persas o bizantinos en cualquier momento. Por ello, los sasánidas se dirigieron en secreto a Istemi y le hicieron una propuesta que no podía rechazar. Al otro lado del continente, se estaban produciendo intrigas que marcarían decisivamente el futuro político de Asia Oriental durante los próximos 200 años. La dinastía Chi, temiendo una invasión de los Cocturc, hizo construir una muralla de 400 kilómetros a lo largo de la frontera con el haganato. Al mismo tiempo, la Chi albergaba a miembros de alto rango de la dinastía Rouran. La vecina dinastía Wei, por su parte, había entregado inmediatamente a los Cocturcs a los refugiados roranos que llegaban a su territorio. Hacía tiempo que existía una guerra fría entre Wei y Chi, y los Cocturc desempeñaron un papel central durante este conflicto como tercera facción, de forma similar a la situación en Oriente Medio. Kara, el nuevo Karan de los Cocturc, tomó el título de Isik y dirigió una campaña contra Dengzu, el líder de los Rouran. El emperador Benchuan, descendiente a su vez de los turco-mongoles Xianbei, había ofrecido a Dengzu y a su familia protección frente a los turcos. Sin embargo, en febrero de 553, Dengzu fue obligado por Benchuan a entrar en batalla contra los Cocturc el mismo, manteniendo así la influencia Chi en la estepa. En la primavera, Dengzu marchó hacia Mongolia, pero Isik Kagan logró arrollar a su ejército y lo derrotó en la batalla de Ordous. Tras meses de asesinatos dentro de la dinastía Rouran, Anluochen, el último hijo de Anagi, asumió el cargo de líder por orden del emperador Benchuan. Anluochen, por cierto, era yerno del emperador. Aprovechando esta alianza familiar, el emperador Chi esperaba persuadir a los Rouran para que volvieran a atacar a los turcos. Pero Anluochen se dio cuenta de que estaba siendo utilizado como peón y se rebeló contra el gobierno de Chi. Condujo a 50.000 hombres a la batalla en septiembre, pero fue derrotado por el ejército imperial. Benchuan volvió a repeler un segundo ataque de los Rouran en invierno, e hizo capturar a unos 30.000 miembros de los Rouran. Las mujeres y los niños fueron enviados como esclavos. Los Chi habían derrotado a los Rouran, pero el cansancio se había apoderado poco a poco de ellos debido a los esfuerzos de los últimos años. Aparte de la estrategia errónea de Benchuan, un alcohólico permanente, su posición geopolítica se estaba deteriorando masivamente. Los Kokturk, bajo la bandera de Isik, habían asegurado las fronteras con los estados del norte de China. Además, habían impedido el regreso de sus antiguos señores feudales a las estepas. En ese mismo momento, Isik murió. ¿Circunstancia de su muerte? Supuestamente una enfermedad. Afortunadamente, se evitó una crisis de estado después de que Mucan, el siguiente hijo mayor de Bumin, ascendiera al trono con el apoyo de la nobleza, y estabilizara la situación política en el año 554. En los años siguientes, Mucan llevó a cabo una activa política exterior, destruyendo los restos de los Rouran en el noroeste y subyugando a los obstinados kirguises en el Yen Esa. Los kirguises eran conocidos por su actividad minera y ahora suministraban a los Kokturks depósitos de oro. Poco después, Mucan también conquistó el territorio de los gitanos integró a estos protomongoles en su imperio. El poder del imperio turco creció rápidamente en poco tiempo. En 554 o 555, el imperio de los Koturk ya era dos veces más grande que el legendario imperio estepario de los unos asiáticos. Y gracias al suministro asegurado de oro y hierro por parte de los ogdianos y al control del comercio a lo largo de la ruta de la seda, el haganato se hizo cada vez más atractivo para los mercaderes y comerciantes de todo el mundo. Los turcos recibían cada vez más diplomáticos y peregrinos religiosos de la India, el Tíbet y China. Aunque los ogdianos vivían en la parte occidental del imperio, ya habían abierto rutas comerciales hacia China mientras los unos aún gobernaban los pueblos de la estepa. Tras el establecimiento del imperio turco, cada vez fueron más los que acudieron al este. Poco a poco, los comerciantes ogdianos se asentaron en Otuken y en el Altai, y asumieron las actividades administrativas al servicio de Mucan. Los sogdianos se convirtieron en intermediarios de los turcos en sus disputas con los chinos. En el proceso, también prestaron a los turcos su escritura, que más tarde se convirtió en la escritura turca antigua. Así nació el alfabeto nacional de los turcos. Casi al mismo tiempo, el güey occidental se derrumbó. Fueron sustituidos por los sou del norte bajo liderazgo de Juventai, conocido de Bumin, Juventai había estado al servicio de los güey occidentales como general de alto rango durante 20 años. Murió en el año 557 tras la creación de su propio imperio. Sus dos sucesores murieron al poco tiempo. No fue hasta que el emperador Wu asumió el cargo cuando comenzó un prolongado periodo de estabilidad en el imperio sou. En estas circunstancias, el emperador Wu llevó a cabo una política exterior más ofensiva contra la dinastía rival Chi del norte. Para lograr sus objetivos, necesitaba la ayuda de los turcos, con quienes el emperador Wu había reafirmado la alianza, poco después de llegar al poder. Hizo la siguiente propuesta a Mucan, los turcos y los chinos sou irían a la guerra contra los Chi. A los turcos se les permitiría quedarse con su botín. A cambio, Mucan legaría una de sus hijas al emperador Wu. Mucan aceptó. En el oeste los bizantinos y los ábaros, en el sur los hunos y los persas, en el este los coreanos y los chinos. Tras un periodo de éxito, se avecinaban tiempos difíciles. El destino del imperio y de sus habitantes estaba ahora en manos de Istemi Mucan. La década de 560 comenzó para los coctur con dos grandes conflictos militares. El primero tuvo lugar en Transoxiana después de que las tropas de Istemi marcharan hasta Bujara. Turcos y unos lucharon entre sí durante siete días y siete noches en una batalla masiva. Al octavo día, los turcos capturaron el arco, ciudadela y palacio gobernante de Bujara, arrebatando la ciudad al control de los hunos. Más tarde, se supo que Istemi había mantenido una cita secreta con el rey persa Khosrow, poco antes de la batalla. Ambos habían acordado una guerra conjunta contra los hunos blancos. Cuando los turcos entraron en Bujara desde el noreste, los soldados persas del suroeste marcharon al mismo tiempo. De este modo, los hunos blancos fueron acorralados por ambos lados y francamente aniquilados. Bujara pasó a manos de los turcos. Después de que Istemi estableciera su dominio sobre la ciudad comercial, se enteró de que la nobleza húngara había abandonado la zona antes de la batalla y había huido a Afganistán. Allí coronaron como rey a un hombre llamado Fagenis. Pero después de que los persas invadieran también esa zona, Fagenis se angustió y tuvo que someter a su pueblo al dominio de los superiores persas. Istemi cambió entonces su actitud hacia los hunos y ofreció a Fagenis tanto refugio como un pedazo de tierra en el Caganate. Fagenis se aceptó y así los heftalitas restantes se convirtieron en vasallos de Istemi. Se les permitió conservar los títulos reales húngaros menores y solo se les exigió que reconocieran la autoridad de la dinastía asina. Istemi integró así a los guerreros hunos en su ejército y con la conquista de Sogdía, privó a los persas de una importante fuente de poder. En los años siguientes, muchos turcos se asentaron en las ciudades de la ruta de la seda, como Tashkent y Samarkanda, por lo que entraron en estrecho contacto con los sogdianos, un pueblo formado principalmente por comerciantes, mercaderes y diplomáticos. La región circundante se conoce ahora como Turquestán, la tierra de los turcos, que se convirtió en la cultura dominante en los siglos siguientes. Mientras los cocturcs seguían en el poder, se produjo un verdadero auge económico en Asia Central. Los informes chinos muestran que la agricultura, la industria, las manufacturas y el comercio de los nativos, principalmente iraníes, en el oeste del Haganato experimentaron un nuevo apogeo. Los cocturc también apoyaron financieramente el desarrollo de las infraestructuras, por ejemplo, se repararon los sistemas de alcantarillado de Sogdía tras décadas de guerras. En la región de Tashkent, en Kirguistán, también se produjeron avances técnicos en la alfarería y el vidriado. Sin embargo, tras la derrota de los hunos blancos, el canato limitó por primera vez con el imperio persa. La frontera seguía sin resolverse. Además, estaba la cuestión del control de las rutas comerciales que llevaban a Asia Oriental. La batalla por la ruta de la seda acababa de empezar. Mientras tanto, en el este, Mukhan se unió a la dinastía Zhou en la guerra contra la dinastía Qi. El frente sur estaba dirigido por el general Saudak Sigú. Su objetivo era capturar la ciudad fronteriza de Pingyan. En el norte, un ejército combinado turco-chino atacó. Los guerreros turcos unieron fuerzas con un ejército de chinos dirigido por Yangchong. La fuerza combinada marchó entonces hacia la zona de Qi y avanzó hasta Taiyuan, que se encontraba relativamente en la zona de Qi. Taiyuan era una importante guarnición de los chinos en la lucha contra los nómadas del norte, lo que correspondía a su función de segunda capital de Qi. Los Qi del norte, dirigidos por el emperador Bucheng, no pudieron resistir la embestida de los Zhou y los Turc. Sin embargo, Bucheng no se quedó de brazos cruzados. Ordenó al legendario general Uluguang que detuviera el ataque de los Zhou en el sur. Al mismo tiempo, el propio Bucheng marchó a Taiyuan con un ejército para repeler a Yangchong y los turcos. Cuando entró en la ciudad, quedó tan impresionado por la fuerza de los soldados enemigos, que al principio quiso huir del campo de batalla. Solo a instancias de algunos príncipes de alto rango, Bucheng dio marcha atrás y se enfrentó a sus enemigos. Los Qi no pudieron expulsar al ejército atacante, pero pudieron mantener Taiyuan por el momento. La ciudad fue asediada por el ejército turco en el invierno de 563-564, pero nunca llegó a controlarse del todo. No fue hasta la primavera de 564 que Bucheng pudo cambiar la situación y obligar al ejército Zhou Kokturc a retirarse. Al mismo tiempo, las fuerzas de Uluguang vencieron a Daxi en el sur. Así pues, la primera ofensiva de los Kokturc y el imperio Zhou no había cumplido las expectativas. Daxi dirigió una segunda ofensiva al año siguiente. Esta vez, el emperador Qi Bucheng ordenó a los dos generales Duan y Ulu que protegeran el Guoyang del ataque de los Zhou. Efectivamente, el ejército chi combinado derrotó rápidamente a las fuerzas de Daxi. Mientras Ulu podía alegrarse del aumento de su prestigio y de un título otorgado por el emperador, Bucheng tenía que preocuparse por el hecho de que habían sido principalmente los Kokturc que habían atacado y saqueado con éxito la zona de Taiyuan. Los turcos se habían retirado sin sufrir ninguna baja, y ni siquiera se habían unido a la segunda ofensiva, mientras que los Zhou solo perdieron la batalla por poco. Al final, las dinastías Asina y Wei enviaron señales de fuerza a los Chi, y los turcos se afirmaron como una potencia importante en la región. Ambas guerras, tanto en Afganistán como en China, tuvieron un enorme impacto en el curso político de las dos décadas siguientes. Como consecuencia indirecta, los turcos llegaron a controlar a medio plazo la ruta de la seda, una ruta que en realidad consistía en muchas vías comerciales más pequeñas, que a su vez abarcaban dos continentes. Durante mucho tiempo, la notoria mercancía seda se había cultivado exclusivamente en Asia Oriental. Más tarde, los persas también accedieron a este bien de lujo, que se utilizaba principalmente para la producción de textiles de alta calidad. Además de la seda, también se transportaba y comerciaba con el algodón, las especias, los minerales y otras mercancías valiosas. El comercio lo realizaban los mercaderes que actuaban como particulares en los puestos comerciales. Pero el comercio estaba a veces asociado a los derechos de aduana. Y un estado que tuviera la ventaja militar en los puestos comerciales podía negar la entrada y el comercio a los mercaderes de determinados países. Después de la batalla de Bujara, la corte persa se planteó cómo podían los turcos perjudicar el comercio persa, por ejemplo, negando la entrada a los comerciantes persas para crear una presión económica. Sin embargo, un rasgo distintivo de la dominación turca es el hecho de que no saquearon o incluso eliminaron las ciudades a lo largo de las rutas comerciales, como harían los mongoles unos 700 años después. Por el contrario, incorporaron estas ciudades a su caranato y, en algunos casos, se hicieron cargo de su administración. Istemi parece haber sido un político diplomático e inteligente, ya que consiguió establecer su dominio sobre transoxiana sin provocar el resentimiento de los habitantes hacia los turcos. Istemi no se inmiscuyó en la religión, la cultura o la economía de los lugareños. En su lugar, integró a personalidades individuales en su sistema de vasallos, diputados, consejeros y cortesanos. Esta forma de gobierno indirecto era común entre los imperios turcos. Pero Istemi tenía grandes ambiciones. Por el contrario, los sogdianos ya habían hecho planes para expandir su influencia a lo largo de la ruta de la seda, con la ayuda de los cocturcs. Querían aumentar el comercio con el imperio bizantino. Pero primero debían obtener el permiso del rey persa para atravesar el territorio persa y llegar a Anatolia. El escepticismo de unos y otros era mutuo. Temiendo que Istemi estuviera preparando en secreto una invasión del territorio sasánida, Khosrau marchó un día personalmente con un gran ejército a la región fronteriza de Tabaristán, también llamada Gurgan, en la costa sur del mar Caspio. Y, efectivamente, allí se encontró con Istemi en persona, que parecía haber estado ya esperando a Khosrau. Los turcos habían pasado el Oxus y no estaban delante, sino ya detrás, de las puertas de las tierras altas iraníes. Khosrau mantuvo la calma y obsequió a Istemi con numerosos regalos. Es de suponer que estaban celebrando una fiesta conjunta. De paso, Khosrau consiguió persuadir a Istemi para que entregara a su vasallo un Ofagenis a la capital persa. Como resultado del acuerdo, una parte de los heftalitas se convirtió en estado vasallo de los sasánidas. A cambio de este intercambio de vasallos, los cocturc acordaron con los persas trazar una frontera a lo largo del río Oxus. Los persas también renunciaron a su reclamación de Sogdiana. Para sellar el acuerdo, Istemi Khosrau legó una de sus hijas a Khosrau como novia. La relación de esta princesa turca con el rey persa dio lugar más tarde a Ormiz. La pacífica convivencia se vio sacudida un día por un incidente. Los líderes de los gremios comerciales sogdianos habían pedido a Istemi que viajar a la corte persa, en Tesifonte. Querían obtener allí el permiso para atravesar el territorio persa. Istemi aceptó a regañadientes. Pero, dado el buen desarrollo de las carreteras a lo largo de la ruta de la seda, había sido más fácil enviar a los enviados a través de Irán a Anatolia, en lugar de hacerlos cruzar las estepas en Ucrania. Cuando los embajadores sogdianos llegaron a la capital persa, Khosrau aceptó los regalos que habían traído, e hizo comprar todos sus bienes. Sin embargo, para consternación de la delegación, los bienes fueron incendiados en la calle. Después de que Istemi enviara una segunda delegación a Tesifonte, Khosrau incluso hizo envenenar a los sogdianos esta vez. Esto era claramente una amenaza abierta para los sogdianos y los turcos por igual. No había paso para los comerciantes sogdianos hacia Anatolia, y por tanto no había posibilidad de que los turcos establecieran relaciones con Bizancio, a través de la ruta terrestre del sur. Poco después del incidente, un sogdiano llamado Maniak visitó a Istemi en la corte. Maniak era un influyente comerciante y político de Buhara, y pidió a Istemi que enviara un enviado bajo su propia dirección directamente a Bizancio. Según el plan de Maniak, los sogdianos evitarían el mercado persa tomando la ruta más peligrosa a través del río Volga, donde vivían los onoguros de habla turca, los búlgaros y otras federaciones tribales. Quería proponer a los bizantinos una alianza política con el jaganato. Istemi aceptó los planes. En 568, Maniak viajó a Constantinopla, donde él y sus amigos fueron recibidos calurosamente por el emperador Justino II. Bizancio y Persia habían hecho las paces por el momento, pero el emperador seguía interesado en una alianza con el naciente imperio turco. Aquí los enviados se enteraron de que los bizantinos disponían de medios para producir seda por sí mismos desde el año 555. En lo que probablemente fue el primer caso de espionaje económico de la historia, dos sogdianos habían llevado de contrabando gusanos de seda desde Coután y el caganato de Cocturc a Constantinopla en nombre del emperador Justiniano. Maniak vio el sentido de su viaje a la tierra de los romanos orientales, ya que la construcción de alianzas era la máxima prioridad. Al año siguiente, una expedición diplomática encabezada por el general bizantino de alto rango Cemarchos y acompañada por Maniak partió de Constantinopla de regreso al jaganato. Istemi recibió a Cemarchos en Buhara y lo trató con amabilidad, casi fraternalmente. Según los registros del protector Minander, Istemi, al que también se refiere como si Zabulos, descansaba en un trono de oro que tenía dos ruedas para que los caballos pudieran tirar de él. Sin embargo, Istemi recibió a los enviados en dos ocasiones más, siempre en una de sus otras cortes, todas ellas decoradas con seda y oro. Cemarchos estaba asombrado e impresionado por el poder y la riqueza de los turcos, pero su misión, y el deseo de Istemi, eran claramente pragmáticos. La nueva alianza era de carácter defensivo. En caso de que uno de los dos aliados fuera atacado, por quien fuera, el otro tendría que acudir en ayuda militar de su aliado. En 576, otras cinco legaciones bizantinas habían llegado a la corte de Istemi, todas ellas víctimas de las incursiones de los mercenarios persas en el camino. Pero ya era demasiado tarde, la alianza entre los cocturcs y el imperio bizantino se había consolidado. Los informes diplomáticos de los bizantinos, además, proporcionan información sobre la estructura social de la sociedad turca. La posición y el papel de las mujeres, como ya se ha mencionado, era diferente de lo que podríamos imaginar hoy en día. Los caganes y los becs del imperio no tomaban varias esposas ni siquiera concubinas, ya que la poligamia era completamente inusual y estaba mal vista entre los antiguos turcos. Solo más tarde, tras la desintegración del imperio y al comienzo de la islamización de los turcos, se practicó cada vez más la poligamia. Los enviados les sorprendió sobre todo el poder de ciertas mujeres turcas. Según Menandro, una delegación bizantina que se dirigía al Haganato atravesó una tierra llamada Akkagas, que llevaba el nombre de una mujer que gobernaba de forma independiente a las tribus que vivían allí. El papel de la mujer turca en la historia también es evidente en otros lugares. La alianza que los kokturk habían hecho con los shou en Asia Oriental, estaba vinculada al matrimonio de la hija de Mukhan con el emperador Wu. Pero la guerra perdida contra los chikan vio el clima político. En la primavera de 565, Wen vio una delegación de 120 personas encabezada por Juvenchun al territorio de los kokturk. El plan era escoltar a la hija de Mukhan al territorio de shou y coronar la emperatriz. Mukhan se negó y detuvo a la delegación de Juvenchun. Unos años más tarde, una gran tormenta infligió graves daños a la carpa dorada de Mukhan. El kagan tomó esto como una señal de desaprobación divina por su revocación de la oferta de matrimonio, y a cambio permitió a la delegación de Juvenchun escoltar a su hija, a la corte de shou. Cuando la hija y princesa de ascendencia turca llegó a Shan'an, la capital de los shou, fue recibida personalmente por el emperador Wu y convertida en su emperatriz. Al menos, así ocurrió según las crónicas chinas. La veracidad de esta historia no debe asumirse en su totalidad, ya que impone a los turcos un estereotipo que los chinos solían cultivar sobre los pueblos nómadas. Mukhan es retratado a lo largo de la cronología de los chinos como un gobernante poderoso y valiente, pero desde la perspectiva que acabamos de ilustrar, también era terco e ingenuo. Al igual que los unos Xiongnu, supuestamente, solo después de una gran tormenta se dio cuenta de su error, y el emperador chino, a diferencia de Mukhan, fue misericordioso y no guardó rencor. Obviamente, esto se escribió a favor del emperador. Sin embargo, es un hecho histórico que la princesa turca entró al servicio del emperador y llegó a ser como un coemperador chino. Las fuentes la describen como inmensamente bella y siempre apropiada en sus acciones. Curiosamente, el emperador Wu no parece haberla favorecido personalmente, ya que había otras mujeres en su corte que eran étnicamente chinas, y, por tanto, de primera clase. Solo después de la intervención de Lady Doe la trató más favorablemente en la política diaria. Lady Doe era la sobrina del emperador. Quería que su tío mostrara un mayor favor a la emperatriz para apaciguar a su estado natal y poder atraerlos con más fuerza al lado de los Zhou. Esto dice mucho de la conexión entre la joven turca y su familia, los Asina. Ella resultó ser el principal vínculo y garantía de la alianza Kok-Turkzou. En la corte Zhou, le dieron el nombre de emperatriz Asina. En 578, el emperador Wu murió y su hijo Yu Ben-Yun ascendió al trono como emperador Xien. Este honró a la emperatriz Asina como emperatriz viuda. Esto significaba básicamente que, aunque la emperatriz Asina era viuda, permanecía en la corte de Chan-An y recibía un trato preferente por parte de todos. Había ascendido un rango en la jerarquía social de la corte. Poco después, la dinastía Zhou fue usurpada por el suegro del emperador Xien, Yang-Yian, que como emperador Wen establecería la poderosa e infame dinastía Sui. Hizo matar a la mayoría de los cortesanos de Chan-An, pero la emperatriz Asina no sufrió ningún daño. Esto parece haber sido una decisión estratégica por parte de Wen, ya que no quería meterse con los turcos por el momento. Un año después, en 582, la emperatriz Asina murió. Acababa de cumplir 31 años. Fue enterrada el 29 de abril y recientemente ha atraído el interés de historiadores y arqueólogos contemporáneos. Su tumba, descubierta en 1993 en Xinjiang, en el Turquestán Oriental, ha sido saqueada en varias ocasiones, pero se han conservado algunos de los artefactos, incluido cierto sello. El sello dorado de la emperatriz Asina es el primer ejemplo antiguo de la escritura del sello dorado. Aunque esta escritura se inventó en algún momento de la dinastía en unos siglos antes, volvió a utilizarse durante la dinastía Zhou. Mukan fue heredado por Taspar, otro hijo de Bumin. Taspar era ahora el gobernante de un imperio mundial. En un momento dado, el Khagan se refirió a los emperadores chinos como sus hijos. Sin embargo, al asumir el cargo, asumió una enorme responsabilidad. Como líder indiscutible de todos los pueblos turcos, disponía de una amplia gama de herramientas militares y políticas. En aquella época, el Khaganato ya abarcaba unos 6 millones de kilómetros cuadrados. Por lo tanto, era necesario realizar cambios organizativos. En el primer año de su gobierno, Taspar nombró a sus sobrinos, Isbara y Boru, como caganes menores. A continuación, centró su atención en la cambiante situación geopolítica de China. Los antaño orgullosos regentes de la dinastía Qi del Norte habían sido conquistados por los Zhou en un año, pero los Zhou no eran los únicos con poder político y militar. Cuando controlaron casi toda la frontera con los cocturcs, Taspar tomó una decisión lógica. Cambió su socio de alianza. Después de 30 años de amistad con los Zhou, quería apoyar a sus rivales para evitar un estado chino unificado y mantener el equilibrio de poder a su favor. Los Zhou simplemente se habían vuelto demasiado poderosos. Sin embargo, declararles la guerra habría sido desventajoso. Los factores que militaban en contra eran el libre comercio a lo largo de la ruta de la seda oriental y la presencia de la emperatriz Asina en la corte de Zhou. En su lugar, Taspar aprovechó la desesperación de un tal Gao Shaoji, noble de los Qi, que había intentado en vano con sus tropas impedir el dominio de los Zhou. Apoyarlo fue una forma sutil de ejercer presión sobre los Zhou. El imperio Qi pasó por momentos difíciles ante los ataques de los turcos y los Zhou. Sólo bajo el emperador Hu Zhu comenzó un período de estabilidad. Sin embargo, en los libros de historia china se le atribuye el aumento de la corrupción y el derroche financiero. Vinculado a este emperador está la figura clave de este conflicto, Wu Lu Wang, comandante en jefe del ejército Qi. Este hombre, que había defendido recientemente su patría contra los turcos, murió como resultado de una conspiración palaciega, por intervención de Hu Zhou. Y el asesinato del general provocó indirectamente la caída de los Qi. Cuando los Zhou invadieron los Qi en el año 577, los demás generales fueron incapaces de repeler el ataque. Esta serie de acontecimientos impulsó a Shaoji a actuar. Cuando el joven príncipe llegó a Maí, los lugareños le dieron la bienvenida y apoyaron el movimiento de resistencia. Shaoji los condujo a la batalla con sus tropas leales. En 577, el ejército de Shaoji atacó Xinjiang. El ataque no tuvo éxito. La situación empeoró cuando los Zhou lanzaron un contraataque. El movimiento de resistencia se vio obligado a retirarse a Maí. A los pocos días, el ejército Zhou también llegó allí. Su general Senju derrotó a Shaoji en una batalla y le obligó a huir. Esto fue motivo suficiente para que Shaoji abandonara su tierra para siempre. Cuando llegó a la corte de Taspar, tenía una reputación que reparar. Quería convertirse en emperador de Qi del norte y luego gobernar todo el norte de China. En ese momento, Taspar era nada menos que el hombre más influyente de toda Yurache y el gobernante más poderoso del mundo. Quizás no se había ganado esta reputación, pues Taspar había seguido los pasos de su hermano Mukhan. Y ahora recibía a alguien de una familia que había luchado por todo lo que la dinastía Xin había defendido desde el principio, un estado turco independiente. Pero la decisión de Taspar se basó en consideraciones estratégicas. El pragmatismo tenía prioridad en estos tiempos. Al mismo tiempo, el emperador Wu de la dinastía Zhou del norte murió. Shaoji vio esto como la oportunidad perfecta para marchar hacia China y expulsar a los Zhou. La muerte de Wu, de hecho, provocó varias revueltas en toda la región de Qi. La más significativa tuvo lugar cerca del actual Pekín. Luchangui se convirtió en el líder de una revuelta campesina. Entonces recibió a Shaoji, que había llegado del norte, y se alió con él. Como miembro destacado de la coalición Kok Turki, Taspar propuso que Shaoji y sus pocos miles de tropas chinas invadieran el territorio de Zhou, con el apoyo de fuerzas turcas. Sin embargo, no envió a ningún general turco a la batalla. Shaoji atacó a Hicheng. Esta vez tuvo éxito, e incluso derrotó a los subordinados de su antiguo rival Shenhu. Sin embargo, Shenhu volvió a ir un paso por delante y atacó el flanco de los rebeldes, matando al líder campesino Lu. Esto hizo que las fuerzas de Shaoji se retiraran al territorio de Kok Turk. Por desgracia para él, los diplomáticos turcos habían buscado un tratado de paz oficial con los Zhou del Norte, en nombre de Taspar. Su nuevo emperador, Shen, intentó hacer un trato con el Kagan. Le prometió a su prima, la princesa Qianjin, como esposa, si Taspar entregaba a Gao Shaoji a los Zhou. Tras una treta en la que participaron Shaoji, Taspar, un agente de los Zhou y una cacería salvaje en el bosque de Otuken, Shaoji fue capturada y entregada con el consentimiento de Taspar. Taspar había abandonado a su antiguo aliado. Esto selló el destino de los Chi, y puso fin a la estrategia de Taspar en dos frentes. Pero la influencia china sobre él no había hecho más que empezar. La afluencia de la nobleza Chi del Norte al Kaganato de Kok Turk ejerció cierta influencia en los asuntos internos de Otuken. El ejemplo más notable es la conversión del Kagan, del tengrismo al budismo. En algún momento de finales de la década de 570, durante la guerra de la independencia Chi, Taspar recibió la visita del monje chino Huilin. El monje convirtió a Taspar de la religión budista. El Kagan incluso construyó una pagoda budista específicamente para su nuevo amigo chino, así como para todos sus subordinados, que también debían convertirse. Durante el periodo de conversión, Taspar también se interesó por la cultura china, que absorbió por completo después de construir la pagoda. Pero, al contrario de lo que pensaba Taspar, los turcos no le siguieron. Según las fuentes disponibles, ni un solo miembro de la dinastía asina, ni Uzbek, ni un solo individuo del pueblo llano se convirtió al budismo, durante este periodo de tiempo. El pueblo turco seguía adhiriéndose al tengrismo. Quizás esta religión, o más bien filosofía, se adaptaba mejor a su vida cotidiana y a su mentalidad que el budismo. Después de todo, su conexión con la madre naturaleza ya estaba anclada en el tengrismo, algo que no veían en el budismo. Además, los turcos eran escépticos con esta forma de budismo en particular. Esta religión se originó en lo que hoy es Nepal, y posteriormente se extendió a China. La versión a la que se convirtió Taspar correspondía al budismo chino, y por tanto incluía algunos puntos de vista específicamente chinos. Cuando Taspar falleció en el año 581, dejó atrás un imperio mundial de enormes proporciones. Había resistido todas las crisis y conflictos de los últimos 30 años. Istemi, que había muerto entre tanto, también había contribuido a ello. Pero cuando la nobleza turca se reunió en Otuken para el Toi, la Asamblea Nacional, para elegir al sucesor de Taspar, comenzó el capítulo más oscuro del libro de los Kogturk. A pesar de todo el poder del Kagan, no había sido un déspota, y el tore dictaba que, en tiempos de crisis, la nobleza tenía derecho a elegir al siguiente Kagan. Sin embargo, la situación en la Asamblea era tensa. Normalmente, el sistema de sucesión seguía la tradición que los antiguos unos habían cultivado. Al gobernante fallecido le seguía su hermano menor B, luego el hijo de A, después su primo y el hijo de B, y así sucesivamente. Pero esta vez la tradición fue anulada en el juguete, por un príncipe llamado Isbara, el hijo del difunto Issyk, y Kagan menor bajo Taspar. Ahora, él se opuso a la disposición de la herencia de Taspar. El deseo de Taspar había sido elegir a su sobrino Tore Menapa, hijo de Mucan, como próximo Kagan. Pero los sucesores designados no existían entre los turcos. El Kagan no tenía derecho a elegir a su propio sucesor. Esta regla milenaria pretendía evitar que el poder del trono quedara en manos de una sola línea de la dinastía durante generaciones. ¿Un toque de democracia? Dado que todos los hermanos de Taspar ya habían muerto, el hombre más anciano de la siguiente generación habría tenido que seguir después de su muerte. El mayor de todos los hijos en este caso era Amrak, el verdadero hijo de Taspar. Pero el príncipe se contuvo con su objeción. Además, había otro problema con la sucesión al trono que podría hacerle justicia a Eloha Isbara. La mayor parte de la nobleza estaba compuesta por turcos o personas que habían desertado a la esfera cultural turca. Y el establecimiento del imperio Gok Turk se debió al deseo de llevar a los turcos a la independencia. Por lo tanto, un turco debía convertirse en Kagan, como antes. Por eso hubo una oposición especialmente fuerte a la decisión de Taspar, porque Apa había tenido una madre no turca. Supuestamente, según Isbara, había sido incluso de rango inferior. La violación de la tradición por parte de Taspar, y el origen no noble y no turco de Apa, provocaron una disputa en Toi. En ese momento, Isbara amenazó con una revuelta si Apa era elegido. Propuso Amrak como alternativa. Los delegados aceptaron. Pero el gobierno de Amrak no duró ni un año. Porque Apa se rebeló contra la decisión y declaró ilegítimo el gobierno de Amrak. El príncipe gozaba de gran prestigio entre sus seguidores, y fue capaz de movilizarlos para una revuelta. El prudente Amrak recurrió a la diplomacia y renunció a su cargo. Creyó que así había evitado la revuelta de Toremen, pero propuso a Isbara como nuevo Kagan. El descontento de la nobleza se convirtió en una rebelión abierta, esta vez contra Isbara. Apa declaró la guerra a Isbara. Recibió el apoyo de Tardús, hijo de Istemi, y su sucesor directo. Tardús había gobernado el oeste del imperio durante seis años. Sin embargo, al principio no hubo ningún enfrentamiento militar. Como resultado de la lucha por el poder en Otuken, Tardús intervino en los asuntos del este del imperio, violando otra regla no escrita de la casa gobernante. Tardús ya había expresado sus deseos de hacerse con el poder en el Kaganate a Valentinus, un enviado del imperio bizantino, durante una reunión. Quería ir más allá de su cargo actual, al fin y al cabo, un vicio debería convertirse algún día en emperador todopoderoso. Apa, Isbara, Amdak y Tardús. No habían sido las potencias extranjeras las que habían puesto en juego el bienestar del Kaganato. Pero los países extranjeros desempeñaron ciertamente un papel importante en los acontecimientos que siguieron. Mientras que los príncipes sólo querían hacerse con el poder y seguir gobernando, había gobernantes en otros lugares que querían destruir el Kaganato. Desde la muerte de Taspar, se había desarrollado una entidad política en el sur, que suponía la mayor amenaza hasta el momento para los turcos. Un imperio que actuaría contra los intereses turcos no con soldados, sino con espías y agentes, la dinastía china Sui. El general Zhou Yang Yang controlaba ahora el imperio Zhou y gobernaba, temporalmente, uno de los estados más grandes y poderosos de Asia. Algunos altos generales como Yu Chihion eran escépticos. Se rebelaron abiertamente contra él. Yang eliminó a cada rebelde individualmente y los aplastó. Para asegurarse de que no volviera a estallar ninguna rebelión en el cuartel general, Yang hizo quemar la ciudad de Yecheng, la antigua capital de los Chi, y principal campamento de los rebeldes, hasta los cimientos. Evidentemente, Yang no escatimó esfuerzos para mantenerse en el poder. Sobrevivió a varios intentos de asesinato durante estos tiempos turbulentos. El verdadero sucesor de Xien, que estaba emparentado con él, cedió a las presiones y transfirió el título imperial de Zhou a Yang. Sólo ahora pudo Yang elevarse oficialmente a emperador, y enterrar el legado de las dinastías Hunnit-Chi y Zhou, familias gobernantes con ancestros nómadas. Yang se convirtió en el emperador Wen, fundador de la dinastía Sui. Wen ignoró las expectativas de los turcos, pues como emperador de China no se sometió voluntariamente al Khagan. Esto, a su vez, enfureció a Isbara, ya que los turcos de Gok habían mantenido el poder en el noreste de Asia durante 30 años. De repente, los chinos se negaron a someterse. Pero llegó de forma diferente a la esperada. Los años 550 habían sido una época de despertar para los Kokturk. Los años 560, una época de victorias, y los 570, una década de tensiones. Ahora, en la década de 580, no sólo culminó la cuestión del poder en el Khaganato, sino también las tensiones con las potencias extranjeras. Tanto en el oeste como en el este del Khaganato, las inestables condiciones políticas dificultaban la concentración de los turcos en sus objetivos de política exterior. Pero, dada sus ambiciones, los tres jóvenes príncipes siguientes no podían ser frenados. El territorio que gobernaba Tardus correspondía a las tierras que le había dejado su padre Istemi. Estuvo en constante contacto con los bizantinos. Contra los persas en el sur, emprendió un breve saqueo, pero el Oxus siguió siendo la frontera turco-persa. Entonces, se produjo un eclat diplomático con sus antiguos aliados. La última misión diplomática a los bizantinos de la que tenemos constancia fue en el año 576. Turksat, que se encontraba a un nivel por debajo de Tardus en la jerarquía política, recibió la misión de Valentinous de forma brusca y poco amistosa. La tarea de Valentinous había sido informar a los turcos del ascenso de Tiberio a viceemperador de Justino, y al mismo tiempo, reafirmar la alianza turco-romana contra Persia. Pero Turksat estaba furioso. Acusó a Valentinous de seguir albergando a los ábaros y de impedir así que los turcos se vengaran. Debido a su baja posición como gobernador, permitió que Valentinous y sus compañeros se trasladaran a la corte de Tardus, pero poco después incitó a Nagai, príncipe de los Utigures, y a Boqueyan, un general turco, a invadir el país bizantino. En un ataque sorpresa ese mismo año, las fuerzas combinadas de Nagai y Boqueyan sitiaron la ciudad de Bósforo, en la península de Crimea. Poco después, los cocturc se unieron y sitiaron la antigua ciudad fortificada griega de Chersones. El imperio de los cocturc había alcanzado su frontera más occidental. Sin embargo, no hubo guerra contra Bizancio, y Tardus pudo negociar con Valentinous que la alianza continuara. La ocupación de Crimea, sin embargo, fue mantenida por los turcos. Como castigo por el mal comportamiento bizantino, y para prevenir la expansión de los ábaros. Mientras tanto, Isbara Kagan se movía contra China. Inmediatamente aprovechó el caos en China y lanzó una campaña contra los Sui. Contó con la ayuda de un general rebelde llamado Baonin, que había sido pariente de Saoji. Juntas, las tropas turcas y chinas capturaron varias guarniciones fronterizas. A pesar de la violencia sectaria en su país, Isbara también pidió a Tardus, que había acudido desde Crimea, a Apa y a su hermano Vaga, que invadieran China. Con fuerzas combinadas, los cocturcs conquistaron una amplia franja del norte de China, por primera vez. La muralla china había sido inútil durante mucho tiempo de todos modos. Justo cuando los turcos estaban a punto de avanzar hacia la capital, Shan'an, les llegaron noticias de una rebelión en casa. La Federación Tiele había aprovechado la ausencia de Tardus y se reveló por primera vez en décadas. Como resultado, Tardus retiró sus tropas y marchó rápidamente hacia el oeste del Imperio Gopturk. Para sofocar la rebelión en su propio imperio de una vez por todas, y al mismo tiempo expulsar a los turcos de China, el emperador Wen ordenó una movilización general. Lanzó un ataque sorpresa cerca de Paitao en junio de 583. El ejército turco no estaba preparado en absoluto y fue duramente golpeado. Tras este acto de imprudencia, Isbara, Apa y Vala tuvieron que retirarse de China. Pero la situación empeoró, una enfermedad mortal hizo estragos en el ejército. En la retirada, muchos guerreros turcos encontraron la muerte. En ese momento intervinieron los agentes y espías chinos. Atizaron el descontento en el ejército e incitaron a los comandantes unos contra otros. Volvió a surgir una disputa entre Apa e Isbara. Apa partió con sus soldados hacia el oeste, pero Isbara le siguió y esta vez sí le atacó. Las tropas de Apa perdieron la escaramuza y tuvieron que retirarse aún más al oeste, pero de nuevo, Isbara les pisaba los talones, y de nuevo fueron derrotados. Apa huyó despavorido a Orduquén, a la nueva corte de Tardús, que seguía ocupada con la rebelión de Tiele. Isbara, cuyo ejército había avanzado mucho hacia el oeste, se aseguró la obediencia de los gobernantes locales antes de regresar. Al hacerlo, fusionó los ejércitos de los gobernantes menores con el suyo propio, y con un número superior de soldados, marchó de nuevo camino de China. Algunos mendigos se unieron al ejército de Apa horrorizados por la imprudencia de Isbara. Pero la alegría de Isbara por hacerse con el poder duró poco. Los chinos habían fomentado con éxito la disidencia dentro de la nobleza turca. Primero habían instigado la guerra de Apa contra Isbara, y posteriormente incluso pusieron al hermano de Isbara, Vaga, en contra del Kagan. Tras renunciar a la persecución de Apa y regresar a Oturken, Isbara incluso hizo asesinar a la madre de Apa, su propia tía. Cada vez más Vex se apartaron de él para unirse al ejército de Tardús. En uno de los giros más irónicos de la historia turca, Isbara pidió de repente ayuda a los chinos. Su esposa platónica, Qiangin, viuda de Taspar, guardaba rencor a la dinastía Sui. Sin embargo, el emperador Güen ordenó un acercamiento con ellos. Entonces recibió visitas de diplomáticos Wienotuken. Siguiendo su consejo, Isbara se volvió hacia los Sui. En el proceso, un espía llamado Zangsun Shen registró con precisión todas las tradiciones y acontecimientos turcos, y se los comunicó al emperador Güen. Sus conocimientos permitieron al emperador enviar más espías, esta vez a los turcos occidentales. A cambio, Isbara recibió la protección militar de las tropas del emperador Güen. El emperador, a su vez, pudo enfrentar a Isbara con los turcos occidentales. Y los espías que vivían en la corte de Tarduz ya estaban plantando las semillas para la siguiente disputa, esta vez en la parte occidental del imperio. Porque si Isbara era derrotado por Tarduz y sus aliados, Güen solo tendría que dar la orden para que los turcos occidentales, más fuertes, fueran los siguientes en separarse. Al final, el peligro de todos los gobernantes turcos, ya sean Cagansobex, se evitaría. Al menos, esta era la línea de pensamiento del emperador Güen. Los chinos jugaron el juego de divide y vencerás. Sus planes ciertamente funcionaron. En septiembre de 585, en el tercer año de la guerra civil, los turcos occidentales marcharon a Otuken. Isbara ya había huido a China. No se sabe lo que realmente sucedió después, solo sabemos que Isbara y Apa murieron al mismo tiempo en 587. Pero cualquier turco que hubiera esperado que la guerra civil llegara por fin a su fin, se vería amargamente decepcionado. Porque la división del Caganato ya se había completado. Tulan heredó Isbara. Tarduz había visto ahora su oportunidad en el oeste para expulsar a Tulan, y declararse el único Cagan. Pero su plan de generar apoyo derrotando a China no funcionó, debido a las largas distancias que su ejército tuvo que recorrer desde el oeste hasta el este de Asia, y debido a los suministros de agua envenenados, sufrió pérdidas masivas, sin haber luchado contra el emperador Wen ni siquiera una vez. Los Tiele, y otras tribus, se rebelaron y expulsaron a Tarduz, que tuvo que buscar asilo en China. Allí murió en el año 603. Solo uno de los cuatro príncipes quedó vivo, Vaga. Tal vez, tuvo el destino más honorable de todos ellos. Impulsado por la desastrosa situación política en su país y, posiblemente, por las sequías derivadas de grandes catástrofes naturales, Vaga, como Cagan de bajo rango, invadió Irán con un gran ejército turco-húngaro. Tras cruzar el Oxus, conquistó las ciudades de Bal, Gerad, Talakan y Batgis. Todas ellas eran ciudades de Bactriana, en el actual Afganistán. Los Kogturk marcharon entonces hacia el oeste y llegaron a Tabaristán, la provincia que Istemi había invadido 20 años antes. Esta vez los sasánidas tomaron las armas. Enviaron al general Baram Chobin para un contraataque masivo. En la batalla de la roca ircana, derrotó al ejército turco y lo persiguió hasta el Oxus, donde, supuestamente, hirió personalmente a Vaga con una flecha y lo mató. Baram Chobin llegó incluso a la zona de Buhara. Sin embargo, comenzó una guerra civil en Irán, después de que Baram reuniera muchas tropas leales detrás de él y se proclamara rey de reyes. Como resultado, su oponente, el joven Khosrow II, fue irónicamente apoyado por los bizantinos. Baram perdió y tuvo que huir, irónicamente a los turcos, sus antiguos archienemigos. Pero estos lo recibieron muy favorablemente. Baram ascendió hasta convertirse en un general respetado en Orduquén, y en un momento dado incluso descubrió una conspiración dentro de la dinastía Asina. Poco después, Khosrow hizo envenenar al general por un agente. Finalmente, Khosrow II había llegado al poder sobre el imperio persa con la ayuda de Bizancio. Pero en lugar de aprovechar esta situación al máximo, el emperador Justino II, viejo amigo de Istemi, se apartó de Irán y dirigió su atención hacia los ábaros, adoptando así una actitud pasiva frente a los persas. Esto resultó ser una decisión fatalmente equivocada en el plano geopolítico. ¿Y los turcos? Los señores de la estepa habían perdido al último de los cuatro príncipes en la batalla, y además importantes asentamientos a lo largo del Oxus. Es cierto que estos fueron devueltos más tarde a los turcos. Pero las derrotas a manos de China y Persia, y sobre todo las disputas internas, supusieron un duro golpe para el Kaganato. O mejor dicho, a los dos Kaganatos. Oriente y Occidente eran hostiles entre sí. Los gobernantes seguían intercambiando amigos y enemigos entre sí. Quien gobernaba ya casi no importaba. Los gobernantes de los turcos ya no eran soberanos, y su desesperación era perfectamente clara para sus oponentes en el extranjero. Pero este no fue el fin de los Coqturk, ni mucho menos. Unos 30 años después, los Asina volvieron a la escena mundial, esta vez en dos imponentes conflictos, de nuevo contra Persia y China. Esta vez, los turcos tuvieron la suerte de estar dirigidos por dos gobernantes capaces. El primero de ellos fue Tongyagu. Tong significaba tanto como tigre o héroe. El joven gobernante se había ganado su nombre. Entre el 618 y el 628, unió a los turcos en el Kaganato occidental, reanudó las relaciones, con Bizancio e intervino en la guerra bizantino-persa, que ya duraba 20 años. El emperador Heracleyos había prometido a Tongyagu regalos y, además, un botín en el Cáucaso, si los turcos ayudaban a derrotar a los persas. Tong envió entonces un ejército de mil hombres a través del peligroso territorio persa, para entregar su mensaje al emperador, me vengaré de tus enemigos y vendré con mis valientes tropas en tu ayuda. Entonces, ordenó a Boris Chad, su sobrino, que entrara en combate. En el año 627, este sitió la ciudad fortificada de Derbén, en Dagestán, con un ejército descrito en las fuentes como házaro. Desde aquí, los turcos pudieron invadir la Albania caucásica, que no debe confundirse con la actual Albania, y adentrarse en Persia. Estos házaros salieron victoriosos y ocuparon numerosos asentamientos. Cuando los bizantinos se unieron desde Anatolia, los cóctucas sediaron Tiflis en el reino de Iberia. Heracleyos y Tong Yagú se encontraron en el campamento, se abrazaron respetuosamente y se hicieron regalos. Los turcos se retiraron al cabo de dos meses y los bizantinos marcharon a Nínive, donde triunfaron sobre el ejército persa. Animado por esta victoria, Tong Yagú regresó, invadió con éxito Tiflis e hizo saquear la ciudad. Sus planes fiscales indican que pretendía incorporar el Cáucaso a su imperio, en lugar de dar marcha atrás tras el saqueo. Tres años después, cuando los persas lanzaron un contraataque, el general turco Chorpan Tarkan se adentró en Armenia, atrajó a los 10.000 persas a una trampa y los destruyó en la batalla. Pero de repente, todos los ejércitos turcos se retiraron a las estepas. Tong Yagú había sido asesinado. Por su propio sobrino, Sibi. Tong Yagú pasó a la historia como el conquistador de los persas, junto con su aliado bizantino Heracleyos. Pero podría haber conseguido mucho más para su imperio, si no hubiera sido asesinado por su propia sangre. El caos político volvió a estallar en el caranate occidental. Esta vez diez tribus influyentes, los Onokei, tomaron el poder. Sin embargo, los turcos ya no actuaban unidos. Cuando los árabes avanzaron hacia el norte en el año 636, el poder turco ya estaba agotado, al igual que el de los bizantinos y persas. El penúltimo gran rey fue el Karan de Oriente, Ili. Hasta entonces, los turcos habían sido vasallos de tributo de los chinos Sui. Pero tras dos guerras devastadoras contra los coreanos, el imperio Sui se desintegró en una guerra civil. Los turcos se aprovecharon de la situación, aliándose en parte con los coreanos. Ili entonces invadió directamente China. Del 621 al 626, avanzó gradualmente hacia el interior del norte de China con su pariente Toles. Sólo 18 días después de que Taizong se convirtiera en emperador y proclamara la nueva dinastía Teang, las tropas de Ili se situaron frente a la capital de esta, Chanan, listas para atacar. Ili y Taizong se encontraron en el gran puente del río Wei. El chino prometió un tributo al turco, por lo que el ejército turco se apaciguó y se marchó. Pero cuando al año siguiente estallaron las disputas en la corte de Ili, Taizong intervino y apoyó a los desertores. Al mismo tiempo, los vasallos turcos de Ili, que también contaban con el apoyo de Taizong, se rebelaron. Entonces se autoproclamaron los Suoyantuo y se independizaron. Para empeorar las cosas, también se produjeron disturbios por parte de los Tatabi, una gran tribu mongola. Cuando el intento de Tolos de reprimir a los Tatabi fracasó, Ili hizo que le torturaran durante 10 días a su propio pariente. Como resultado, Tolos huyó a China, y Taizong lo recibió con benevolencia en la corte. Finalmente, Taizong lanzó un gran ataque contra el kaganato. Reunió y apoyó a todos los que se habían separado de Ili, y conquistó todo el territorio turco en pocos años. Ili fue capturado y desanimado, pero fue recibido con amabilidad por Taizong, y tratado con respeto en la corte. Sin embargo, Taizong no se detuvo ahí, y comenzó una campaña de una década contra todos los turcos de Eruasia. Paso a paso, los chinos se deshicieron de la amenaza turca. Taizong no tenía ninguna versión cultural hacia los turcos. Incluso adoptó el título de hijo del cielo, y la historiografía china se refiere a él como el emperador celestial de los turcos. Sin embargo, despojó a los turcos de su independencia para atarlos a él. A estos acontecimientos les siguió la fragmentación política, las invasiones hostiles, el fratricidio, los desastres medioambientales, el hambre y la muerte, tanto en los territorios turcos occidentales como en los orientales. La cultura turca se había extendido por toda Yurache gracias a los Asina. También habían hecho avanzar el comercio a lo largo de la ruta de la seda y facilitado el intercambio cultural entre China y Roma oriental. Pero el aspecto más importante de ser turco, la libertad, se perdió. A mediados del siglo VII, los kokturk ya no existían. Los chinos en el este y los árabes en el oeste habían dado el golpe final a ambos caganatos. Pero los peores ataques y los mayores sufrimientos se los habían autoinfligido los turcos. Durante mucho tiempo, los turcos vivieron en la oscuridad. Algunos de ellos literalmente, porque los Asina habían desaparecido un día sin dejar rastro. Pero nunca se habían ido realmente, sino que se habían escondido en una zona de cuevas en el Altai. Allí, donde su aventura había comenzado hace 100 años, esperaban su oportunidad para atacar. Como un ave fénix, resurgirían de las cenizas de los días pasados, y como Gumi Neistemi, liberarían a los turcos de la esclavitud y los conducirían a la independencia. Pero la soberanía no se da sin más. Hay que ganársela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!